EXTRAPASE, EL BASAR DEL BASKETBOL ¿Estás viendo mucho básquetbol? Estoy viendo, bueno, tengo a Cepo dirigiendo la Unión Así que el otro día vi el televisado frente a Atenas Que fue un lindo partido Estoy viendo NBA, que teníamos un poco de abstinencia De NBA, sí Ayer vi un ratito de Golden State frente a Phoenix Vi la inauguración de Boston y los Lakers Sí, estoy viendo Y obviamente las divisiones menores de mi club Y primera división también Que es lo que veo más seguido y en vivo Que es lo que más me gusta Bueno, yo antes de seguir con las preguntas Ahí lo tengo también a Nacho que estamos viendo Con Nacho nos hemos planteado Iba a formar parte del cuestionero que te vamos a hacer ahora En un ratito Vamos a hablar igual primero un poquito de básquetbol de la actualidad Pero tenemos un desafío que es No preguntarte absolutamente nada De quien te preguntan habitualmente todos Sería novedoso, ¿eh? Yo creo que, a ver Primero que sería novedoso Segundo que es un desafío Y tercero, la verdad que cuando dijimos Pensamos en esta sección Que creo que la vamos a pasar bien Porque sos, entiendo yo, un invitado jugoso para eso Y también dijimos Debes tener Acá podemos hablar en criollo Debes tener los huevos al plato Ya de que le pregunten Siempre por la persona que le pregunta a todo el mundo Así que como sos alguien Hiper recontra relacionado al básquetbol Exjugador de básquetbol Ya está, vamos a evitar hablar de eso Así que le doy la... No, perdón No, perdón No, perdón ¿Quién se acuerda de... Claro Claro No, no, perdón Ya está, ya fue, ya pasó Ya pasó, ya se retiró, ya está Fue otra cosa Pero bueno Eso como aclaración inicial Ahora te quiero llevar un poquito a... El otro día justamente estuve en Córdoba En el Cheruti En el partido que dirigió tu hermano Y que se llevó sobre el cierre La Unión frente a Atenas Pero te pregunto De lo que estás pudiendo ver de Liga No necesariamente de esta temporada Quizá un poquito también de la anterior ¿Qué evaluación haces de lo que ves? Porque da la impresión de que es una Liga Nacional De que conforme han pasado estos últimos dos o tres años Por la pandemia Por la situación económica del país Es como que de alguna manera está en reconstrucción Y a los equipos Y la dinámica de los equipos Sobre todo les está costando bastante Sí, bueno A ver Hay un tema de fondo Digamos que Hay una carencia de jugadores muy importante Creo particularmente Esto es una opinión mía Que 20 equipos Es difícil de llenar Con jugadores por lo menos nacionales Teniendo en cuenta La situación económica del país Traer extranjero no es tan sencillo Digamos Yo Soy de Basque Y te diría que la mayoría de los jugadores No lo estoy subestimando Ni nada Ni mucho menos Pero no los conozco La mayoría de los jugadores Si se quiere reconocer Creo que están en el instituto Y en un par de equipos más Digamos La mayoría Los que tienen Cierta Chapa O posibilidades Obviamente quieren jugar en el exterior En Brasil En otros mercados Donde Donde les rinde un poquito más Y donde la competencia Está Está bien también Digamos Estamos viviendo Una etapa difícil A nivel país Y obviamente el Basque No 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 escapa A ella Lo que creo Es que No estoy Obviamente No soy De los que deciden Pero Deberíamos repensar Un montón de cuestiones Que tienen que ver Con nuestra liga Yo Repito Soy un hombre de Basque Y muchas veces No sé cuándo juegan los equipos Yo creo particularmente Que deberían Volver a jugar Los viernes y domingos La previsibilidad Donde la gente sabe Que esos días Hay partidos En su ciudad Donde Los entrenadores Pueden proyectar Una semana De laburo Normal Digamos Me parece a mí Que deberíamos Volver a ese Modo De De juego Y Y ser un poco más Previsibles Además de Al entrenamiento Y a Y a A una Buena preparación Para cada equipo Digamos No somos la NBA Y es difícil Que un equipo Esté bien preparado Estando una semana Fuera de su ciudad Pero bueno Es una opinión personal Leandro Y en Twitter Sos uno de los Mejores Tuiteros Personalmente En mi opinión No solo por tus Tuits Chistosos Pero también Hacés mucho análisis Y quería preguntarte Un poco Cómo viste Los primeros partidos De la NBA Sobre todo Los de San Antonio Que empezó lentamente Pero ahora Terminó ganando Los tres últimos partidos Inclusive Ganándole a Minnesota Y sorprendiendo A casi toda la NBA Sí, bueno Tengo un poco Abandonado a Twitter Pero me gusta La verdad que no Tuve A San Antonio No es el San Antonio De cuando Juan Obviamente Entonces no tiene Tanta 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 discusión Como en aquella época Sé que tuvo Tengo claro Que tuvo un comienzo Arriba de lo esperado Es un equipo Que Es un equipo Excesivamente joven Con chicos Realmente Que está haciendo Sus primeras armas Por eso un poco La presencia de Manu En la organización Para ser un poco Un especie de mentor Y de acompañar A los chicos De ser un poco La imagen Del consejero No sé En qué figura Ponerlo Pero bueno Tanto San Antonio Como Yuta Han tenido Un comienzo Realmente Muy bueno En una temporada De 82 partidos Estamos hablando De cuatro Digamos Te puede tocar Empezar De una forma Positiva Yo creo que Tardo o temprano Digamos Es como El camión de melones Se va acomodando A medida que Van dando Y creo que Las cosas Se van a poner En su lugar En un par de meses Y claramente Los equipos Que son candidatos Van a estar Arriba Porque el básquet Que no deja De ser Un juego Lógico Pero Creo que La NBA No me está Gustando Últimamente Como se está Jugando Algunos sí Otros no Digamos Es Posiciones Que Donde Un jugador El jugador De franquicia Donsich Lebrón Durán Tienen mucho Tiempo En la pelota No Buscan Ellos Fabricarse Su tiro O producir Un desequilibrio Para después Descargar O tirar Y no hay Movimientos ofensivos No hay Digamos Juego de conjunto Cosa que San Antonio Intenta sí hacer Porque sea un poco La filosofía Que tiene Pop Sobre eso Pero Bueno La NBA Obviamente está Hoy apuntada A los grandes talentos Que son finalmente Los que terminan Llegando A las A las A las A las finales Aunque Digamos Me desdigo De lo que acabo de decir Porque Harden No llegó Porque Kevin Durán No llegó Porque llegaron Golden State Que si bien Tiene un jugador Tremendo El juego de equipo Es creo que Donde se basa Esas individualidades Para sobresalir Al igual que Boston Que fueron los últimos Dos finalistas Creo que Finalmente Aquellos que intentan Por lo menos Darse dos pases Son los que Más allá de su Bandamiaje defensivo Que es fundamental Son los que terminan Llegando Y eso dentro de todo Me pone contento De que no lleguen Solamente por individualismo Bien Para cerrar la nota Vamos a hacer algunas Que otras preguntas Que tienen que ver Con la actualidad Pero te hemos convocado Por una sección En la cual Han pasado Muchos jugadores Algunos excompañeros tuyos Algunos entrenadores Algún que otro periodista Y así que asumimos Que como dijo Nacho También te ha pasado Como tuitero Pero fundamentalmente En tu carrera profesional Como jugador No solamente estás listo Sino que también Estás preparado Depende para qué Pero bueno A ver Sorprendeme Bueno Presentamos la sección Gracias a Michael Scott Y nos vamos a meter En esta sección Sin nombre Con el señor Leandro Ginobili Muy bien Sección sin nombre Con el señor Leandro Ginobili Leandro Vamos con la primera pregunta Y te preguntamos Olvidate del resultado Acá No hablamos No somos resultadistas Bien ¿Cuál fue tu mejor partido? Ese partido En el que decís La verdad Este día Me salieron todas Uy Qué difícil Tengo diferentes partidos No es que la haya Roto Muy seguido Pero Recuerdo Digamos Equipo Digamos A ver Me acuerdo De las finales De un argentino Juvenil En Tucumán Que fuimos con un equipo De provincia de Buenos Aires Que claramente No era candidato Y la final Jugamos frente a Tucumán Que era local Con mucha gente Y la verdad Que salió un partido redondo En donde Lo que tiraba Metía Así que Y salimos campeones argentinos Eso me acuerdo mucho Porque fue Emocionalmente Muy importante Y después Y después a nivel Profesional No sé Recuerdo Un partido En cancha De Quirme Jugando Por Deportivo Roca Yo había salido Bueno Mi primer club Profesional Fue Quirme Mar del Plata Y haber volvido Volvido Vuelto A A 11 unidos Y haber jugado Realmente muy bien Haber hecho 40 puntos No me acuerdo Cuántos fueron Y demás Fue Algo muy satisfactorio Y bueno Después recuerdo Varios partidos Más allá del resultado Obviamente Siempre van acompañados De ganar Digamos Que fue el caso De Quirme No nos sirve De hacer 40 Y terminar perdiendo Pero Recuerdo Varios partidos En Roca Donde tenía Licencia para matar Matar Y no tenía Ningún tipo De reparo Y bueno Así que Algunas noches Las tenía medianamente Positivas Y eso hacía Que Que tuviera buenos juegos Pero No tengo uno En particular Bien Nacho Leandro ¿Y cuál fue Tu peor partido? Eso Hubo varios Todos dicen lo mismo Todos dicen lo mismo Recuerdo Creo que El único partido Que hice Cero En 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 Coso Un partido Cuando Él tenía En la luz Fuimos En cancha De ver Todo estaba Mal El guir Estaba mal Desastre Bueno Tiré Como siempre Pero Creo que le pegué Una al Coca-Cola O el otro Al que vendía Pochoclo Una cosa que no le Pasaba ni cerca Al aro Estaba con un fierro Infernal Infernal Pero bueno Como mi filosofía Era tirador Mueve tirando Esa noche Definitivamente morí Alguna tiene que entrar Pero bueno No fue la noche No fue No fue No fue el caso Muy bien Muy bien Vamos con la pregunta Número 3 Y te preguntamos ¿Cuál es el mejor jugador Con el que jugaste? Uh El mejor jugador Con el que jugué Si es americano Te diría que Michael Wilson Byron Wilson Y Lucius Davis Creo que Fueron Tres americanos Tremendos Con los cuales Tuve la oportunidad De compartir cancha Recuerdo también A Corey Allen Y a Jason Osborne En Pico Fútbol Club Que eran Dos tremendos jugadores Con los anteriores Compartí más tiempo Sobre todo Con 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 Michael Wilson Que compartí Comodoro Compartí Quilmes La verdad que Un tipo además Sensacional Y un ganador nato Y en cuanto a nacionales Bueno Jugué con Con Leo Ruiz Moreno Marcelo Ricciotti Gaby Cocha Hubo varios Jugadores Que Con el cual Compartí Bueno Eduardo Dominé Esteban de la Fuente Con los cuales Compartí Tuve el placer De compartir cancha Con ellos Y La verdad que La Que vi la calidad De jugadores Que eran En vivo Y en directo Cada noche Así que De todos Creo que Te mencioné A la mayoría Tal vez Soy justo Con algún otro Que me Que en este momento Me estoy Me estoy Olvidando Pero Creo que Nombre Mayormente A la mayoría Muy bien Jango Sino que Que Bueno Obviamente A Tetocompu Y demás Luka Doncic Me parece un jugador Increíble Pero el que más Me gusta Y el que Lo he tomado Como 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 favorito Es a A A A Devin Buker En cuanto a odiados No No odio a ninguno No No sé si odiados Pero Viste que hay como una Viste que hay como una cuestión En Argentina Creo yo Quizá por una cuestión Por un tema De También de paladar Básquetbolístico Si se quiere Que por ejemplo Un Westbrook Un Harden Son siempre como mirados De reojo Bueno Justamente Bueno Barton Ni hablar Pensé Esos dos jugadores Pero No quería pecar Irrespetuoso No los escucha nadie Me parece Que Westbrook Fundamentalmente Es un jugador Que Depende De todas Sus capacidades De De su capacidad Atlética A medida que Sus piernas Empiecen a apagarse Creo que uno va a poder Jugar más al Básquet Pero tal vez Sea una Una premonición Demasiada arriesgada La mía Me parece que no entiende Mucho el Básquet De que se trata Y bueno No en vano Digamos Los clubes Donde ha pasado Los franquizos Donde ha pasado En Oklahoma En Houston En Washington Ahora en los Lakers Digamos Difícil Nunca llega a nada Pero Porque Tiene un estilo De juego Que realmente Uno no termina De entender A qué Intenta jugar Más allá De esos triples Dobles Y Y demás Digamos No quiero sacarle Valor Pero hoy Como la NBA Se juega A hacer un triple Doble No es como En la época De Oscar Robertson Digamos Hoy los partidos Terminan 150 142 O sea que Hay 200.000 Posesiones 14.000 Rebote 32.000 Maneras de hacer Asistencia Y hacer puntos Repito Repito No quiero Minimizar La posibilidad De los jugadores De hacer triple Doble Pero te diría Que a los jugadores Que tienen Cierta Talento O cierta Capacidad Atlética Hacer un triple Doble No es algo Que diga Uy Que animal Mira el triple Doble Que hizo Y me parece Que Westbrook Reúne Esas capacidades Atléticas Pero del cogote Para arriba Para mí No entiende Nada Pero bueno Yo asiento Con la cabeza Tengo a mi Izquierda Un hincha Los Ángeles Lakers Que asiente Con todo El cuerpo Entero Más que con La cabeza En el partido El viernes Ya va a ir Desde el banco Westbrook Bueno A ver Un jugador Como Westbrook All star Con el record Doble Además Lo imposible Para sacárselo encima Y ninguna De las otras Nueve franquicias Lo quiso Obviamente No es un jugador De beso barato Por otro lado Tampoco Le está cerrando A ninguna franquicia Su estilo de juego Pero bueno No sé Para mí Digamos En algún momento Agraba algún click Me parece que se está Pasando el cuarto de hora Porque generalmente Los jugadores De básquet Por lo menos Su madurez Entre atlética E intelectual Entre los 27 Y los 29 años Y creo que Westbrook Pasó esa barrera ya Y sigue intentando Jugar de esa manera Digamos Le ponés una pared Ahí en frente Y no la salta Ni la saltea La atraviesa Entonces bueno Estar chocando Permanentemente Hace que Termine Chocándose Pero bueno A ver Repito Es una opinión mía Capaz Peque de irrespetuoso O de No sé qué Pero bueno Es una opinión Bueno Bueno ahí A ver Si se nos fue La imagen de Leandro Aunque creo que está Por audio igual A ver si lo podemos Si lo podemos arreglar Mientras comentamos Que Este Ah le debe haber Entrado un llamado Que está en duda Westbrook Para jugar hoy ¿No? Frente a Denver Así que si El hincha de los Lakers Que tenemos aquí A la izquierda Que no vamos a decir Que es el señor Federico Toral Asiente con Asiente con Su La Esa Perdón Cuando tenés un llamado Telefónico Al teléfono No tengo idea Como sea Que siga Sky Pero bueno Estamos Estamos Quedó prolijo Tranquilo Vamos con la pregunta Número 5 ¿Por qué usaste Los números que usaste? El 10 Lo usé Desde chiquito En realidad Cuando jugué Empecé en pre mini Empecé usando el 4 Porque el mejor jugador De la división Usaba el 10 Así que bueno Tuve que elegir Elegí el 4 Después siempre usé el 10 Y después muchas veces En liga Usé el 9 Porque estuve en lugares Donde el 10 Era el jugador De mayor experiencia Si quiere En Quilmes El Burro Cribaro En Pico El Alemán Wendeburg Entonces En No me acuerdo En qué otro club En Roca También usaba el Burro Y usaba Walter D'Alessandro O sea que terminé Usando el 9 Por cercanía Así que bueno De esos números No No me moví Como soy viejo No tuve la posibilidad De jugar Con Con el número abierto Digamos Con los números Del 0 al 99 ¿Qué número hubieras usado? Hubiese elegido el 3 Porque era lo que más hacía Pero El 3 o el 10 Digamos El 10 Fue mi número De casi toda Mi adolescencia Mi niñez En Bahídez del Norte Muy bien Nacho ¿Y qué crees Que hubiera sido Si no hubiera sido Jugador? Yo empecé A estudiar Contador Público Me acuerdo Que estudiaba En la Universidad Nacional del Sur Rendí la primera Materia La metí Y llegué A mi casa Y le dije A mi vieja mamá Andás Encargando La chapa Porque tenés Un contador En casa Y en la segunda Materia Abandoné Pero seguramente Hubiese hecho Algo Que tenga que ver Con los números Con Con algún trabajo Que sea De ese estilo Por lo menos En aquella época Algo Siempre me gustó Y era lo que yo Quería estudiar Era la licenciatura En turismo Porque me gusta mucho Esa carrera Los viajes Los hoteles La geografía Conocer lugares Y demás Pero esa carrera En ese momento En Bahía No estaba Pero bueno Me hubiese gustado Mucho Hacer algo Relacionado Con el turismo Bueno Igual Algunas cuestiones Tuyas De tu carrera Profesional Y de tu vida Familiar Te han llevado A viajar Bastante Sí Y lo disfruté Mucho Bueno Obviamente Los viajes A San Antonio Que si bien Es muy turístico Lo disfruté Mucho Pero después Tuve la posibilidad De viajar a Japón En el mundial 2006 A Turquía En el 2010 A Río En la Liga De las Américas Y la verdad A Puerto Rico También Y Y la verdad Que Y me acuerdo De un viaje Que hicimos Siendo juveniles En Quilma Que los invitaron A un torneo Internacional En Italia Y viajamos Por todo el norte Italiano En tren Y fue algo Realmente Que disfruté Mucho No quería No quería Ni dormir Intentando ver Todo lo posible Para ver Porque no sabía Si en algún momento Iba a poder volver Así que Siempre me gustó Recorrer Conocer Meterme en diferentes lugares Que no son los tradicionales Eso siempre me Me gustó Y me sigue gustando Buenísimo Vamos con la pregunta Número 7 Y te preguntamos Lo que sea Puede ser algo Hiper recontra existencialista O algo Cotidiano Mínimo Si hay algo Que te gustaría Cambiar de tu pasado Oh Varias cosas He sido una máquina De cometer errores A ver En lo que tiene que ver Estrictamente En lo basquetbolístico Me hubiese gustado Ser más ordenado Más apegado Al trabajo Fuera de la cancha Yo era un Un caballo Con una teojera Que lo único que portaba Era la pelota Jugar Partido Tirar Y El 5 contra 5 Y no le presté Mucha atención Al tema Físico A las pesas A la preparación física Y esas cuestiones Que Obviamente Me hubiesen dado Un salto de calidad En mi carrera En mi juego Diferente Pero bueno Estamos hablando De los años 90 Donde la cuestión Era Era diferente Y demás Pero bueno Fundamentalmente Creo que En eso Hoy Ya de grande Y demás Y haciendo un pequeño Review De mi vida Creo que es Algo que claramente No hice Y Nacer de vuelta Y tener la oportunidad Lo haría con mayor Aínco Digamos ¿No? Como Cuando mi vieja Me llevaba las orejas A inglés Y yo no quería saber Nada de estudiar inglés Y mi vieja Siempre me decía Y me lo acuerdo hoy Me dice Cuando seas grande Vas a decir Cuando seas grande Vas a decir La finada Tenía razón Gracias a Dios Mi vieja todavía está viva Y La verdad que tenía razón En ese momento De llevarme inglés A las patadas Y de obligarme Y meterme en el aula Desde el Cogote Digamos Después Perdón Hablando de inglés Porque La gente Escucha Ve esto Y nos llegan mensajes Un mensaje Que llega por privado Que me dice Que justamente Hablando del idioma inglés Vos tirabas una frase Que decía We broke The little pig En la puerta De un boliche En Estambul Para que nos cobraran La entrada más barata En el año 2010 2010 Bueno Uno trata De las herramientas Que uno tiene a mano Las trata de tirar Después Si el otro pica O no pica Es otra Es otra historia Digamos El inglés Viste como es Vos para manejarlo Con cierta fluidez Tenés que practicarlo Y bueno Hablándolo Una vez por año Dos veces Cada tanto Un poco se te pierden Las palabras Y te intentás Hacer un Un inglés Un poco casero Así que bueno Ahí surgió Alguna frase Así Novedosa Pero bueno Me parece una gran anécdota Y le agradezco mucho A la persona Que está mirando Y que me ha escrito Por privado Para tirar el dato Es maravilloso Un abrazo grande Quizá vos sepas No sé si te Me dijo No digas mi nombre Pero te debes imaginar Me imagino Me imagino Me imagino Hay varios Pero bueno Hay varios testigos Ok Con ese grupete De pseudo periodistas Digamos A A esos lugares Muy bien Muy bien Nacho ¿Cuál fue el mejor Entrenador que tuviste Leandro? Tuve varios Tuve varios Yo creo que Bueno Todos me dejaron Obviamente Algo Y de todos Traté de aprovechar Su Su experiencia Su Capacidades Y demás Aunque Repito Como era Poco afecto A las pesas Por ejemplo También Era un poco Indisciplinado Dentro de la cancha Así que Digamos Me he peleado Con todos Es otra cosa De las que me arrepiento Obviamente Pero Me he peleado Absolutamente Con todos los técnicos Que he tenido Por diferentes motivos De los más pavos A los más serios Pero bueno Con todos Hoy tengo Obviamente Trato y demás Porque Digamos Yo me conocía Como era Y ellos me conocían Como era yo Y yo conocía Como era ellos Así que Tengo varias anécdotas Con los tres Que además Los tres son bahienses Así que A la oveja Lo tuve De cadetes A primera Acá En Bahiense del Norte Al huevo Lo tuve en U13 Cuando era preinfantil Acá Y después Lo tuve en Quilmes A poca Lo tenía en premini Y lo tuve En Madryn En Roca Y en Comodoro O sea que Digamos Fue una relación Prácticamente Enfermiza La nuestra De no De no De no De no escarmentar De que Digamos Éramos el agua y el aceite Pero no Llevábamos muy bien Disfrutaba mucho De vivir peleados Exacto Tenía su Es más Hoy está acá Conmigo En Bahiense Me da una mano Y nos seguimos peleando Como cuando éramos técnicos Jugador Es algo que Nació con nosotros Y va a morir con nosotros Pero bueno Ya son códigos Naturales De nuestra relación Muy bien Muy bien Vamos con la Hablando de pelea Justamente Vamos con la número 9 Y te preguntamos ¿Cuál es el peor cruce Que tuviste O que hayas tenido Con un árbitro O con un hincha En un partido? Con un árbitro Varios Pero no más allá De decir Un par de barbaridades Que me cobró un técnico Jamás me expulsaron Sí técnico Samansalva Miento Una vez me expulsaron acá Cuando volví al torneo local Ahí me acuerdo De que Tengo una linda anécdota Contra Liniers Me pasan el dato acá ¿Cómo? Contra Liniers Fue justamente Exacto Exacto Te pasaron un buen dato Volvía después Yo terminé Mi carrera profesional Y dije Bueno Cuando termino Vuelvo a jugar a Bahías Y volví Y bueno Obviamente Era un poco Porque volví de la liga Por mi apellido Que no era Protagonista yo De mi apellido Sino el otro Aunque Todavía estaba Bueno Estaba siendo campeón De la NBA Porque fue en el 2003 Entonces Jugué Un partido Y nos tocaba Liniers Penetré tres veces Y me pegaron Tres esquiafos Y me tiraron Contra la Contra la base De la jirafa El mismo jugador Que era un camionero Tenía la espalda Como la de Shaquille O'Neal Bueno Yo me la comí Y en uno Dos tiros libres Me tira la peota De la cara Cuando me hace El fútbol Me agarra la peota Y me la tira De la cara Entonces yo me caliento Y le tiro Una zurda Leve Que apenas lo rosa Pero el hombre Se enojó En forma Tremenda Y me empezó A correr Alrededor de la cancha Y un jugador De ese equipo Que era conocido Me agarra Y me dice Tranquilo Y el otro Venía como un tren Desbocado Digo Mirá Vamos a hacer dos cosas O me soltás O me llevas directamente A velarme Porque este Que viene ahí corriendo Me va a relojar Así que Fue una buena bienvenida Al torneo local Que es bastante duro Áspero Se juega bien Pero bueno Ahí Alguno que otro Bife Que uno no estaba acostumbrado A recibir Pero me acuerdo De esa anécdota En el ya lejano 2003 El famoso Regalo de bienvenida Bienvenida fue Exactamente Exactamente Nacho La última Antes que se tiene que ir Nacho La última pregunta No La última de Nacho La última que va a ser él ¿Te acordás De alguna anécdota Curiosa O divertida Con alguien De la generación Dorada Que obviamente Evitemos Hombre Si Lo posible Evitemos el nombre Que ya conocemos Viste Pero Quizás Hayas tenido Alguna anécdota Algún cruce Algo Que seguramente Por supuesto Has tenido De la generación Dorada No De la generación Dorada No Más allá De obviamente Mi hermano Pero Mi hermano Ha tenido Doscientas Pero Recuerdo Una Con uno De ellos Que jugaba Que hacía Sus primeras armas En la Liga Nacional Todavía no Todavía no estaba Ni Por Las tapas Que vaya a ser El jugador Que terminó siendo Base Rubio También Bahiense Que jugó Conmigo En Deportivo Y bueno Y nos Para Y adentro El patrullero Venía Este jugador Futuro Generación Dorada Que lo habíamos Dejado olvidado En la Estación Donde Habíamos Parado Así que bueno Creo que la Generación Dorada Se salvó Digamos Podría haberse Quedado sin Uno de sus Bases En este momento Podría haber quedado Tranquilamente Abandonado En un pueblo Olvidado Podría estar Atendiendo Una estación De servicio En el pueblo Ahora Sí Capaz que hay Un póster De él Ahí Acá En este lugar Se perdió Este jugador Reconocido JIS Was here Exacto Exacto Exactamente Bueno Voy a continuar Yo con las preguntas Porque Nacho Está en tareas Docentes Así que Bueno Nacho Nos vemos la próxima Abrazo Saludos Y gracias Leandro Por sumarte Un abrazo grande Por favor Nacho Un placer Vamos con la pregunta Número 11 Ahí estamos Acá estamos ¿Tenés alguna anécdota Top Referida al básquet De esa que Te juntás de repente En grupo de amigos O algo Y sale siempre Sale siempre Anécdota Y anécdotas Hay Hay varias Yo siempre recuerdo Ese mismo colectivo En el cual olvidamos Aquel base Ya recordado Íbamos a jugar Íbamos a jugar A la Rioja Como siempre Cuando hacía frío La calefacción No andaba Y cuando hacía calor El aire acondicionado No andaba Entonces Estábamos yendo A la Rioja Yo jugaba con Cepo En ese momento En el Deportivo Roca Y Atenas Era la pareja De Andino De la Rioja No jugaba Porque Si iba un sudamericano No sé qué historia Entonces solamente Íbamos a jugar A la Rioja Y volver Desde Roca O sea Hacer 26 horas Para llegar A la Rioja Íbamos por el lado De la cordillera Y otras 26 Para volver Para jugar Un partido de básquet Bueno En el camino De ida El frío Era tremendo Y el colectivo Estaba dividido En dos partes Uno con mesitas Silla y demás Y atrás estaban Las cuchetas Eran ocho camas Bien hechitas Con buen tamaño Y demás Pero bueno Al no andar La calefacción Y a la madrugada En el medio De la cordillera La cuestión Se ponía peleaguda Entonces hacía un frío Que parecía una catacumba Esa zona de cuchetas Entonces estábamos Todos tapados Hasta la cabeza Porque teníamos Un frío atroz Y se escuchaba Y se veía Se sentía un viento Digo Algún boludo Dejó la ventana abierta Yo no puedo creer Que se yo Y se sentía un Shhh Shhh Hacía un sonido Así Entonces en un momento Me destapo Así un poquito Asumo los ojos Para no congelarme Del todo Pestaneo rápido Y veo a Sebastián Que corría Desde el fondo Del colectivo Hasta el chofer Iba y venía Porque se estaba congelando Y era la manera Que había encontrado Para entrar en calor O sea que bueno Esa negra Siempre La recordamos Porque tuvimos A nada De morir Varios De hipotermia De hipotermia Ese viaje A la rio Bueno Hay formas Y formas De evadir El frío Hay varias Hay varias Y hay Como ese famoso Colectivo El Rocamóvil Que fueron Espectaculares Pero bueno Me recuerdo Esa como la más saliente Encontró una forma Al menos económica Pero Económica No podía prender fuego Una butaca Pero si hubiese tenido chance Que quizás lo hacía Claramente Bueno ¿Adherís O propones Alguna teoría Un tanto No sé Incomprobable Como le querramos decir Yo siempre pongo El mismo ejemplo Que es el de Pasar el salero Y va de retro Satanás Y se lo das en la mano No Tenés que apoyarlo Lo sigo haciendo Apoyar el salero En la mesa Debo ser la única Que tengo De todas esas Pobadas Por la suerte Por la desgracia Y por todas esas cuestiones Bien Bien Perfecto Entonces Anotamos La del salero Para el señor Leandro Ginobili También la porque Es la única que hago Bien Muy bien Muy bien Sin hablar Del básquet Ni de la familia Ni de los amigos Te preguntamos Leandro Ginobili ¿Sin qué cosa No podrías vivir? Qué difícil Sin la familia Sin el coso Sin esto Y yo creo que Tal vez Sin internet En los tiempos Que vamos viviendo Estar desconectado He intentado Estarlo Cuando estaba De viaje Tres, cuatro días Y la verdad Que cuando agarrás Un mínimo De señal Te agarra La desesperación De informarte De un montón De cuestiones Que uno no sabe Para qué sirven Pero uno se siente Tranquilo Sabiéndolas Así que creo Que hoy Es sin internet Y sin un buen asado También Muy bien Muy bien ¿Con leña O con carbón? Leña Acá en Bahía Es leña El carbón No corre Acá es toda leña Hice la pregunta Drede Porque acá hay alguien Que anda dando vuelta Por acá Cuando le dijimos Que el asado Acá en Buenos Aires Hacemos con carbón No 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 Acá es madera Es Toda la 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 previa Es con 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 piquillín Muy bien O Con la Con la otra Madera Ahora se me borró Que es para el asador Que tiene una combustión Bastante más Más lenta Se me borró el nombre Pero lo debo decir Porque estoy viejo ¿Algarrobo? No Eh Ya se Ya me va a venir Tenedme paciencia Bueno Ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Leandro Ginóbil ¿Qué defecto admitís tener? Ya está Vos me vas a decir Sí, tengo un montón Pero uno que decís Sí, la verdad Esto es incorregible No hay forma Soy muy poco paciente Odio esperar Y A veces me pregunto ¿Para qué? En este momento Me estoy enojando Eh Si puedo esperar Tranquilamente Pero Eh Soy ansioso Eh Me gusta Por otro lado No sé Tal vez sea una virtud Yo soy bastante puntual Entonces cuando otra persona No lo ves Eh Ya me malhumora Y tengo que aprender A manejar esas Esas cuestiones Pero Eh Las cosas Las cosas las quiero hacer A mi ritmo Y Tengo que Aprender Y aprendo día a día A A A respetar los tiempos del otro ¿No? Y que cada uno tiene sus Justamente sus tiempos Como para Eh Para hacer cada una de las cosas O Pero eso te pasa Con todo Sin excepción Porque Por ejemplo A nivel laboral A mi me pasa a veces Que digo No Yo la verdad Que esto Yo suelo ser bastante Mi palabra es expeditivo Trato de no tener nada pendiente Digo Listo Respondo todo Y ya está Me olvidé el tema Pero hay algunas personas Con las cuales digo No Este puede esperar ¿También Sos así De tener Marcados dos o tres Decir No Este puede esperar Tranquilo No La verdad que no Con todo el mundo Igual En ese sentido Y También otro problema Que mientras ibas Hablando Me vino a la cabeza Es que tengo graves problemas Para decir no Y eso a veces Te trae complicaciones Me cuesta El decir no Y me comprometo Con un montón de cosas Que después se me complica El poder cumplirlas Y Me pongo mal Conmigo mismo Porque Obviamente no tengo El tiempo físico Como para cumplir Con esas demandas Y después Me terminó Preguntando Porque dije que sí Cuando La respuesta era no Pero el no Me cuesta Que salga Envidio mucho A mi hermano El famoso Que tiene Esa facilidad Para decir no Y no le Repercute en nada A mí sí No lo puedo manejar El tema de decir no Y pienso que estoy quedando mal Y la realidad es no Porque no lo puedo hacer No es porque Sea mala onda O por lo que sea Bueno Hay mucha gente Que dice que Es la palabra Más difícil De pronunciar ¿No? Sí No Sin duda Es Es difícil A ver A partir de De lo que significa Manu Y dónde ha llegado Y qué es Ídolo de un montón De gente Y demás Yo soy la persona Más cercana Que tienen Para llegar a él Y la verdad Que me piden Cosas insólitas Y Y yo intento Decirles que Que sí Que lo voy a Y la verdad Que no Es imposible Digamos Los famosos A ver Mi nene cumple 15 años Quiero un video de Manu Mi hijo No sé Tiene un problemita Y necesita un video de Manu Y esto y el otro Y la verdad Que yo me A veces le digo Manu son 5 minutos Y la verdad Lo entiendo a él Que no puede estar Haciendo 200.000 videos Para toda la gente Que le va pidiendo Cosas para hacer Desde un video A cualquier otra pavada Digamos No Pero A veces yo me comprometo Por él Y yo después No puedo cumplir Con esa Con esa Con esa demanda Porque no depende Obviamente de mí Pero La verdad Que tendría que decir No de una Y Y Se termina Pero Me cuesta decirla Me cuesta decirla Y A veces me trae problemas Eso Bueno A nosotros no nos has dicho Que no Pero no te vamos a llevar De hecho Hasta ahora No te lo hemos mencionado Cada vez que se mencionó A tu Hermano famoso Ha sido por Pura e inclusiva Responsabilidad tuya Es así Últimas 4 Tenés algún talento Inútil Que decís Yo sé hacer esto Muy bien Pero la verdad No sirve para nada Uy Un talento inútil Viste que había gente En la primaria Que se sacaba El hombre del lugar El otro día El otro día Hace bastante Nos contó Philip Lockett Por ejemplo Que mueve las orejas Y uno dice ¿Para qué? Pero las mueve Y nos ha demostrado en vivo Que las mueve No Vos sabés que yo No sé Cuál es el talento Es más Deberías saber Si tengo algún talento Sea útil O inútil Tirarla de 3 En ese momento No se me ocurre Ninguno Seguramente Alguno debo tener Pero No No se me ocurre Ninguno Ahí te fallo Muy bien Muy bien Está perfecto Esto también Puede ser algo cotidiano O algo Super existencialista Y para cambiar Las cosas Completamente Si pudieras Cambiar algo Del mundo Lo que sea ¿Qué sería? Me gustaría Que todo el mundo Hable el mismo idioma Cosa de Comunicarnos De forma mejor Que no Tengas que andar Aprendiendo otros idiomas Problemas de comunicación Podés ir a Italia Y todos Hablamos el mismo idioma Rusia Finlandia Es una pelotudez Pero Se me ocurrió ahora Sumar eso Porque tengo a mi hijo En Italia Por ejemplo Y cada vez que te hablo Con alguno Te van a andar Usando el Google Translator Para comunicarme Y demás Pero Hay muchas cosas Mucho más importantes Que esta Para cambiar el mundo Sin lugar a dudas Es más Si me apurás Te diría que Hasta las fronteras Borraría Sé que todos somos De la misma raza Y no tendría Por qué existir Y Tendríamos que estar Todos dentro Con el mismo objetivo Y las mismas ganas De tratar de vivir La mejor forma posible Y en paz Pero bueno Ya parezco una candidata A Miss Mundo Por la paz mundial Pero bueno Ese no es el caso Te falta saludar El saludo Desde el capó Desde el capó Del auto Tiene que ser un capó grande Bueno Igual lo del idioma Hay que ser justos Los han dicho Más de uno En esta sección Así que evidentemente Es algo recurrente Al menos en el ambiente Del básquetbol El tema del idioma Suele salir cada tanto Anteúltima ¿Te buscaste alguna vez En internet Para ver ¿Qué decían de vos? ¿Vos sabés que no? Lo voy a hacer Me voy a googlear Porque No La verdad Porque además Pongo Shinobili Y sabés que yo aparezco En la página 6437 Digamos Hay alguno Que tiene mi mismo apellido Que ocupa Las primeras 6346 páginas primeras Así que no No creo que tenga Suerte En ese sentido A lo supo Que pongan un billete En google Y me pongan Arriba del todo Pero No bueno Pero haces un Leandro Más Shinobili Y sí Ah sí Claro No pero no lo he hecho No lo hiciste Perfecto Última Que le hemos modificado Un poco las palabras ¿El mejor del peor O el peor del mejor? ¿Qué elige Leandro Shinobili? ¿Ser el mejor del peor O el peor del mejor? ¿Cola de león O cabeza ratón? Mirá En su momento Yo era Ponele cabeza ratón Cuando estaba en Deportivo Roca Pero el equipo Estaba siempre peleando Para no quedar Entre los cuatro de abajo Y ahí decidí Pegar el salto A Comodoro Que era un equipo Que pretendía ser candidato Y bueno Tal vez no Ni cabeza de ratón Ni Ni cola de león Me gustaría ser ¿Qué sé yo? Algo del medio Tórax De No sé si de león Pero de una mulita De un De un perro Algo Pero algo Que esté Promediando Ambas cosas Tendríamos que hacer La pregunta En una autopsia En el medio De una autopsia Como para que puedas elegir Claro A ver Cola de león No está mal Pero Todo tiene sus pros Y sus contras Digamos Por un lado Estás en un equipo Tal vez ganador Pero lo ves desde afuera Y cabeza ratón Está bueno Porque jugás un montón Porque Tenés Permisos Que en otros lugares No tendrías Pero por otro lado Ganás poco Entonces Lo ideal Siempre Es nivelar El tema De 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 tu protagonismo Con Estando en un contexto Ganador Si se quiere ¿No? No te digo Que En mi época El Atenas El Gepu O el Olimpia De Venado Tuerto Porque tal vez No me daba el piné Pero en algo Que sea un poco Más Cercano Bueno Disfruté mucho El año En pico Que salimos En pico Fudu Salimos terceros Clasificamos A la sudamericana Y ese año Estuvo Estuvo bueno Digamos No era No era El líder De ese equipo Porque estaba Osborne Cori Allen Donald Jones Y demás Pero Era un equipo Que ganaba Seguido Y lo disfruté Lo disfruté mucho Muy bien Muy bien Perfecto Bueno Has estado listo Y has estado preparado Re contra la altura Y no era para asustarse Me parece No, no Definitivamente no No hubo ninguna pregunta Comprometedora No, no No estamos acá Para Y es más Y hemos cumplido Con La consigna inicial Sí señor Sí señor Tenemos acá Igual De parte Pero que a mí Se me nota de lejos Y me saco un sombrero Ah bueno Claro Tenemos igual acá Una preguntita más Que no llega de parte De la producción De Expedición al Viceleste Que es uno de los programas De la plataforma Que se dedica A seguir a los argentinos Por el mundo Que te pregunta Si tu hijo es franco Sí Muy bien Confirmado Listo Está 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 Expedición al Viceleste De los argentinos Que están dando vueltas Por el mundo Así que Anotado Ahí está Toral Patoco Primeras experiencias Overseas Overseas Así que Allá en Italia ¿Dónde está? ¿Dónde está? El domingo pasado Está contento Haciendo sus primeras experiencias Y a ver qué onda Digamos Bien Yo estoy contento Y él también Que es lo más importante Listo Exactamente Para eso Estamos los padres Para que nuestros hijos Estén contentos Bueno Leandro Millón de gracias Por el tiempo Por la buena onda Este Y bueno Nos encontraremos Algunos que otra vez Para hablar de todo Menos de A disposición Ya te dije Cuando empezamos la nota El otro Muchacho Pasó a la historia Es como el cometa Halley Ya pasó su tiempo Ahora hay que esperar 75 años Para que vuelva Así que mientras tanto Disfrutemos de su ausencia De hecho Su camiseta anda ahí Siguiendo la cola al cometa Anda por el espacio Yo pensé que había dejado De ser noticia En algún momento Y aparece una camiseta De él en el espacio Decime ¿Por qué la de él? No podía haber sido La de cualquier otro No, la de él En el espacio Bueno La de La de Para ser noticia Los Lakers creen Ponerla de Westbrook En cualquier momento También a esa altura Así que Con Westbrook adentro Pero Exactamente Millón de gracias Leandro Abrazo grande Abrazo Bueno Sección sin nombre Con el señor Leandro Ginovili Ha pasado La verdad que nos hemos divertido Un montón Súper La verdad Una gran nota Que hemos hecho con Leandro Y se nos acabó el programa Y no tengo a quien decirle Que se me acabó el programa Porque Nacho se ha ido Está Michael Scott Michael Se nos acabó el programa Se nos acabó el programa Se terminó todo Así que ahí está Nosotros nos veremos Porque hay cambio de día Y hay cambio de horario Porque tenemos que Hemos adaptado O adaptamos nuestros horarios Como para poder internarnos Volver aquí Dejar la virtualidad Y estar presencialmente En el estudio Así que volvemos Con extra pase Con el capítulo número 194 El próximo jueves Desde las seis Y media de la tarde Los vamos a estar esperando No sabemos bien con qué No tenemos idea Con un juego de cámaras Seguro Pero Estaremos Espero que la señorita Verbanás A quien le deseamos Que tenga un muy lindo recital Este Y el señor Miranda Que esperemos Se clave un par de cafés Antes de entrar a escena Este Si es que está despierto De temprano Nos veremos A ver el próximo jueves Reitero Seis y media de la tarde Con el episodio número 194 De extra pase Gracias a todos Buena semana Chau chau